Hola consoleros y consoleras, y si yo ahora mismo os pongo un pequeño fragmento de algo, de una canción, de unos dibujos, ¿sabríais decirme de qué estamos hablando? Pues oye, en el vídeo de hoy vamos a explicaros unas cositas muy interesantes, pero antes vamos a haceros brotar una lagrimita, así que no os perdáis este vídeo y no os perdáis esta canción y ahora seguimos. A tú el asguero, a clóbatas, a magos y el caballero, de agones y mazmorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras, la fuerza del mar. ¡Y voilà! ¿Qué? ¿Habéis llorado? Yo vengo del váter limpiéndome todavía. ¿Ves qué? Es que cuando vemos estas cosas pasan dos cositas muy interesantes. La primera, que tenemos más años con Bosque, y la segunda, que si los jóvenes no la conocen, es para preocuparse. Lo más triste de todo, es muy triste, es ver que todas las películas, como los viejunos, como nosotros, hemos crecido, todos los actores las estén doblando y te pongas a darte un vuelco a la cabeza y digas, joder, me estoy haciendo muy mayor. Pero lo que pasa es lo siguiente, con la conmemoración del 40 aniversario, tenemos estas figuras de dragones y mazmorras. No están todas, no están todas, ojo. Dragones y mazmorras fue una serie que se estrenó en 1983, aquí en nuestro país, en 1985. Constaba de 27 episodios, por supuesto. Y en España fue mucho más especial, porque en Latinoamérica la intro directamente era como muy fría, era como que salían ellos siempre cuando les daban los poderes directamente y no salía la canción, esta canción que acabamos de oír, esta canción de los dudes, de este grupo musical infantil, que esta canción marcó toda una generación y muchas generaciones que se siguen marcando. Y esto era porque esta canción, esto era de un juego de rol, de ahí que tengamos todos estos complementos y todos estos dados de varias caras. Porque, claro, el amo del calabozo era la persona responsable de, digamos, de coordinar y de decir por dónde teníamos que ir cada uno. O sea que realmente el amo del calabozo era el máster del juego, era como el controlador del juego. Entonces vamos a echaros un ojete después de este mega coñazo que os damos siempre y os vamos a enseñar estas cuatro figuras. Ojo, hemos adquirido todas, ya que están en el corte inglés algunos modelos, ojo, no todos, al 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas salen, algunas salen a 16 euros, si no me equivoco, sí, mira, algunas salen a 18,98. Ojo, aquí tenemos lo que han salido. No pongamos datos privados, pero para que veáis lo que salen, podéis adquirirlas también en la página web del corte inglés. El corte inglés no me paga, simplemente lo hago para que vosotros os ahorréis un dinerico y de paso tengáis este pequeño trozo de historia que, aunque no son antiguas, Hasbro lo ha hecho bastante bien. Al principio salieron a un precio de unos 30-35 euros los packs simples. Y luego tenemos el duopack de Danger, el amo del calabozo, que ya estaba en los 60 y a mí me parecía un poquito excesivo. O sea, las figuras no son muy grandes, pero son muy fieles a lo que eran realmente los dibujos animados. Y en nuestro país nos voló la cabeza en España porque cuando llegaron a nuestro país no sabíamos que se trataba de un juego de rol, pero efectivamente se trataba de un juego de rol. Se ajustó y se convirtió en una serie que a día de hoy todavía resuena mucho en las cabezas de muchos niños, que ya somos viejunísimos. Vamos a enseñaros poquito a poco, traeremos dos vídeos. Vamos a echarle, ¿cuál vamos a coger primero? Bien, cogemos a Eric, que era el caballero. Eric nos viene muy simple, nos viene simplemente con dos accesorios. Uno de ellos sería, cómo no, su famoso escudo. Eric sabéis que era un niño pijo rico y bastante prepotente, además de a la par que cobarde. Y era un muñeco, bueno, era un personaje bastante repugnante para mi gusto. Yo creo que le teníamos manía a todos en nuestra época. Viene con este dadito, con este dadito, rol monísimo de la muerte. Que es que todavía puedo recordarlo cuando jugábamos al Señor de los Arillos y teníamos las tiendas especializadas que estaban saliendo en aquella época de Warhammer y vendían dados y vendían pinturas. Vamos, un pasote. Ojo, la base no viene, ¿vale? La hemos puesto nosotros. Y lo que es el muñeco, pues viene con su capa. La capa la tiene colocada de por sí. Una cosa que me ha chocado mucho y me ha llamado la atención es que Hasbro ha metido las figuras en una especie como de material de celulosa de papel y pone que no contiene plástico, pero intentas no rasgarlo y se rasga, ¿sabes? Los puntos de articulación de la figura no son muy acertados. Por ejemplo, a la hora de la rótula la tiene muy dura, claro. Yo lo achaco a que las figuras son nuevas, pero también se sienten un poquito delicadas. El movimiento de las manos es muy limitado y simplemente lo que hay que hacer es rotar un poquito la muñeca. Al igual que pasa lo mismo con lo que es la parte de los pies. Los pies tienen un movimiento muy extraño y los pies realmente, para que el muñeco se mantenga en pie, hay que rotar lo que son la parte de los tobillos en algunos muñecos y en otros la parte pegada a la rodilla, que es como rotativa. ¿Veis? No tiene los movimientos muy acentuados, pero bueno, realmente a mí me parecen figuras que para exponer son bastante bonitas y fieles a lo que es la esencia del propio dibujo. Aquí veis a nuestro amigo Eric con el dibujo, con el dado, y este es el caballero, ¿vale? El caballero. Ahora pasamos a la acróbata, que es Diana, y Diana nos viene con muy pocos accesorios, pero lo mismo. Estos muñecos yo creo que son perfectos para exponer en vitrina y una de las formas para que le podáis exponerla es muy simple y es poner lo que es como lo tenemos aquí, pero dentro de la vitrina. O sea, poner el packaging por detrás y por delante el muñeco. Y Diana nos viene con otro dadito, aquí lo tenéis, fíjate, de 20 caras. Un dadito de 20 caras, este es de los que más me gustaron a mí. Y viene con dos bastones, viene con un bastón normal, aquí lo tenéis, ese bastón mítico con el que hacéis sus acrobacias, y otro en el que podemos, como si estuviera moviéndolo, el efecto de las ondas del movimiento en el bastón. Ahí lo podéis ver. Y son muñecos, como os he dicho, muy simples, pero bastante resulones. Si queréis saber dónde encontrarlo, ya os digo, en el corte inglés también tenéis los monstruos, que son unos monstruos que se convierten en dados. Estos monstruos también pueden hacer que vuestra colección se complemente bastante, porque ya no solamente tenéis al malo y a todos los buenos, sino que también tendríais algunos de los monstruos que aparecen en la serie de dibujos animados. Y bien, aquí tenemos al mago. Tenemos dos magos, porque era... Tú el bárbaro, tú el arquero, acróbatas magos, porque la gente... No lo parece que no había magos, porque es que este... Yo siempre he dicho mago. Eran dos, eran dos. Este era uno de ellos y luego teníamos a Sheila, la chica, la hermana de Bobby, de otro de los personajes que no tenemos, que viene con unicornio, con uni, que era una unicornia, que parece que no, pero es que tiene cara de chica, ¿eh? Es que... bueno. Aquí tenemos otro dadico, otro dadico de tres caras aquí, con presto, y presto pues nos viene. Con una peluca normal, ¿vale? Viene una peluca normal para que no se ponga el gorro. Vamos a echaros un ojete por la parte de atrás. ¿Veis? Estos son los ítems con los que viene. Viene con este pequeño rayo, y luego tenemos otro rayo más grande, que pasa de una mano a la otra, y sale como del... O sea, que realmente podemos ponerle lo que es, como si estuviera sacando algo del sombrero, con la peluca normal, que no tiene sombrero. Pero yo he preferido, he optado por ponerle la peluca con el sombrero. Lo he puesto ahí de aquella manera, aunque bueno, se puede poner como que vosotros queráis. ¿Veis? Fabricado por Hasbro, y con la conmemoración del 40 aniversario de esta mítica serie animada. Bien, vamos a hacer otro, 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 otro enseñin' de packaging. ¿Veis? Aquí ya vemos a Bobby con Uni. Ahí le tenéis, que próximamente traeremos lo que falta. Y aquí tenemos a Hank. Hank es el arquero, y viene también con su dado ya, que es algo muy divertido, porque claro, hace referencia en juego de rol, y la verdad es que Hasbro se lo ha currado bastante. Vienen dos tipos de arco. Viene un arco normal, como si estuviera esgrimiendo el arco, y luego viene otro, en el cual ya está fabricando una flecha para disparar, y ya se vuelve lo que es el arco traslúcido. Ahí lo tenéis. Los complementos que vienen son los que os hemos enseñado, no vienen más. Y yo creo que son figuras que se recomiendan comprar. No por la antigüedad, ojo, porque no son antiguas, son de este año y del pasado. Entonces, meteos en la página de Corte Inglés, si necesitáis que os deje algún tipo de enlace. O, mira, tenemos otras en oferta también, en Pixela Toy, que podéis encontrarlas, una página web, que también tiene ofertas muy jugosas. Y todo esto se hace para que entre nosotros hagamos piña y nos ayudemos, ya que estas cosas de valer treinta y tantos euros, a comparados a dieciséis, que es que estamos hablando casi de la mitad del precio, podéis ahorraros un pastibiri muy jugoso y muy rico. Y ya sabéis, si queréis más, vamos a volver con Dragones y Mazmorras. Vamos a haceros la segunda parte. Ya sabéis, Sheila, Bobby Conuni, y el dúo pack de Banger y el amo del calabozo. Así que suscríbete y síguenos para más contenido. Saludos del Tito Fil.